Yo prefiero a Lutó, y lo digo con ahínco Que sentaba con Cristina, yo la siento ben chico No sé qué le pasó Horacio, nunca se peleó con nadie Se ha mandado sus cagadas, es paloma, es paloma Que no somos solo el pro, estoy yo y los radicales No nos gusta esta jugada, son halcones, son halcones Y que no me digan qué prefieren Al pelado, al pelado A mí me gustaba patrición Que además uno amenazaba Yo a la resta candidato Está más loca que yo la pato Horacio siempre tuvo con el diálogo, el consenso No nos gusta esta jugada, son halcones, son halcones Encima llego a casa y nos gana San Lorenzo Ahora él quiere manejar la agenda Hasta acá solo hizo bicicenda Estás desilusión Yo nunca me muero Gerardo Morales Con otros tantos radicales Eso también la ha cagado No me digan qué prefieren Al pelado, moderado Porque yo a mí me mortifica El pelado se ha cagado Nada más me han escuchado y me van a escuchar Criticando, cuestionando a otro miembro de Puntos para el Cambio Los voy a terminar denunciando a los dos Fenomenal, David Rottenberg Muy bueno Se dan cuenta, peor Peor está la oposición Y peor sería Si gobernar a Aníbal Pero no se sume Disfrutemos 7,7 de inflación Víctor Hugo no se sume No se sume al tren fantasma de Aníbal Víctor Hugo Usted es mucho más que eso Totalmente Usted va a la ópera Yo me subo al avión para buscar la Sputnik Ah, la pelota Y ahora seguramente vamos a buscar la vacuna contra el dengue Carla Bizzotti Allá vamos ¿Pero dónde va a buscar la vacuna contra el dengue? ¿Quién la hace? Seguramente en Cuba Pero ahora justo que arranca el frío el dengue ya está Donde es el paraíso de la salud El dengue termina ya Llegan tarde como todos los años Claro, claro El dengue ya está ahora Vos sos antivacuna No, no Lo escuchá al doctor Sino hoy temprano Que vergüenza Con el frío el mosquito se muere Te guías por un médico de la derecha Que vergüenza Víctor Hugo Una vacuna para la inflación Fue un ministro de salud de Subo De Subo Sí, de Subo Daniel Scioli es La derecha él dijo que es moderado Es el rey de los moderados Dijo él Hoy dijo eso Sí ¿Por qué no le preguntan a él? Dijo que hoy era el moderado original Un producto de Clarín Está reconociéndolo Yo recuerdo cómo en tapa Clarín cubría Esas carreras De lancha Que solo competían dos personas Clarín lo ponía en tapa Scioli es Clarín Claro Pero Víctor Hugo ¿Va a ser el candidato de ustedes? Pero déjalo que me ataque Porque así me suma El índice de moderación Claro Te ataca Claro Si te ataca alguien que está Claro Esa era la La trampa iba a decir No, no Esa era la trampa No, no Esa era la trampa La táctica Ah Claro Sí En su momento era Cuanto más Cuanto ¿Te acordás la frase esa? Sí Nacho La han hecho circular Sí Cuanto más le pega a Cristina Daniel Claro Más lo votan los moderados Claro Y así le fue Y así Por poquito Pero ahora estoy Estoy en carrera Pero estuvo con Mayra Mendoza El otro día Y bueno Por eso ¿Qué tiene Mayra Mendoza? No, yo vengo a moderarla Mayra Mendoza Ajá No creo con estos números No Dice Imposible Cristina Claro Imposible Usted lo baja dice Con estos números imposibles No puede hacer campaña 7,7 de inflación Me imagino ¿Qué va a decir usted en la campaña? No hay resultado Vengo a corregir lo mal que está haciendo Massa ¿En serio? Ah, amigo Ahí está Pero Massa la apoya a Cristina Y bueno, por eso Por eso digo Acá los errores lo está cometiendo Massa y Cristina Minuto Usted se va a desprender de Cristina Pero entonces ¿De qué partido va a ser usted? Dame la oportunidad La bata acá De ser Pero Pero usted dice eso Y después nos lo encontramos En el acto del 25 de mayo Del operativo Sí, no nos atiende el teléfono Me está llegando un mensaje ¿De quién? Uy, foto Sí Uy, no Eh, no Lo que Diego Le estaba diciendo Es que está haciendo Un gran esfuerzo Sergio Massa Sí Y Cristina Por Reencauzar Estos problemas Que heredamos Del neoliberalismo Pero está contradiciendo De las consecuencias De lo que yo adelanté En el debate de 2015 Que si va a venir el tarifazo La devaluación El ajuste Y ahora está con De ustedes Pero acaba de culparlos Y ahora dice todo lo contrario Si ole ¿En qué se ha convertido? No, no, no ¿Qué dije yo en el pasado? No sé Dijo Dijo que iba Que Cristina y Massa Estaban produciendo este desastre Exactamente Esta catástrofe Y después cambió Cosa que es verdad En eso tuvo razón Tuvo razón No, dije que Cristina y Massa Parecía Alberto Van a ir a un sastre Sí Para Ah Le haga un traje Pero entonces ¿Usted va a ir al acto Del operativo Clamón El 25 de mayo? Va o no va? ¿Qué le pasa? La mandibula 25 de mayo de 2003 Llegamos al poder Ahí está Exactamente 20 años 20 años 20 años ¿Cuánto que pasa ahí? ¿Guarda algún souvenir? Qué desgracia mamita Me acuerdo Que era por un país en serio Sí Exactamente Para los evasores Traje esa raya Para los evasores Traje a raya Ahora sería un país en joda ¿O no? Traje a raya Para los evasores Y sí Y ahora Traje a raya a Armani Claro Y ahora qué va a decir Si no es un país en serio Cristóbal López está libre Este está libre ¿Qué le pasa a la mandibula? Cuidado Cuidado Se traba la idea ahí Y no sale Patina Qué difícil Qué difícil 20 años Bueno le podemos preguntar Al ministro de economía Tener la repercusión Del ministro Es fundamental Es suyo Es su 7,7% Ministro Y 10 años De la inundación De la plata Responsabilidad de este ¿De quién? Sí ¿De este? ¿Mala paso con Daniel Scioli? Claro Lo mato En serio Pero dónde está su éxito Su éxito de gestión Con Gabriel Rubin ¿Qué dirá Gabriel Rubin? ¿De esto? No sabemos dónde Está buscado Missing Perdón Guzmán Perdón Guzmán Perdón Guzmán Perdón Mataki ¿Qué dirá Guzmán? La verdad es que sí La verdad es que sí Se ríe La verdad es que sí El ministro Guzmán Miran los alimentos Nuevos Sí, claro Ay la puta madre Sí, sí, sí A ver, llámalo a Guzmán Se desbordó todo Todo Ahora no me valoren ¿Cómo? Ahora ya está La cagada ya está Totalmente, claro Así que usted ahora cobra ¿Cuánto se cotizaron En la conferencia suya ahora? Aumentaron ahora A ver, con esto Teniendo en cuenta La inflación Sí 10 Con 10 verdes 10, 10 mil Estamos Pero alguien le quiere pagar por esto ¿Quién le puede pagar por esto? Hay mucho boludo Sí Aunque no lo cree Sí Porque ahora parece que usted tenía razón Sí, claro Sí Yo en su momento dije que había que Empezar las correcciones Totalmente Pero estaba el chico caprichoso ¿No es cierto? Sí Y Basualdo, no te olvides Claro, Basualdo Que sigue estando Sigue teniendo pesadillas con Basualdo Todo el tiempo Sí ¿Lo maltrataba Basualdo? Pero Basualdo era Cristina Mi ministro Yo me acuesto y se me aparece Basualdo Y me dice No su guala ¿En serio? Como el fantasma de la B Pero el fantasma de la B Basualdo es Sí Claro Sí Subsecretario Mi ministro Lo dejó así traumado Un subsecretario Mi ministro La otra vez soñé con eso y Una pesadilla ¿Qué pasó? Y se pise en la cama ¡No! ¡Ay! ¡Qué tremendo! Se hizo pise en sí Decí que después Papá Stiglitz cambió la sábanas Ay, menos mal Pero igual que dolor Tiene que lavar el colchón Lo di vuelta Lo dio vuelta Lo hirió ¡Qué imagen! ¿Puede un pañal o un... No se rían forros ¡No! ¡Epa! ¡Está loco! ¿Y usted, ministro Massa ¿Tiene pesadillas o no? No, yo no tengo culpa No tiene culpa, claro Yo no tengo ni culpa Ni moral Ni ética Es la única manera Yo voy para adelante Totalmente ¿Y usted, embajador Scioli ¿Tiene pesadillas? Claro Sueño a veces Recurrentemente Ajá Con el... Que se incendia la ñata Y se me derriten los muñecos ¿En serio? ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Qué sueño raro! Se empiezan como... Totalmente Se empiezan a hacer como... ¡Qué drama! Eso es un drama, ¿no? Y lo hizo analizar ese sueño Le preguntó al psicoanalista ¿Qué significa? Pasa algo Es como... Estoy en la ñata Así Y de golpe un gran incendio Ajá, un incendio Y los muñecos empiezan a cobrar vida Y a correr ¡Ay! ¿Y cuál vio cobrar vida? Y yo me quedo ¡Qué drama! Y usted sin los muñecos no es nada Claro Ellos se van Pero... Fíjate vos Figuras inanimadas Inanimadas Que empiezan a... Como a correr Y yo me quedo ¡Ay! En medio del incendio Si yo preguntaba a Diego Seymann A ver Que me lo analice Que lo haga ¡Qué barba! Yo me quedo ahí Y las llamas ¿A usted qué le preocupa? Y yo me quedo como el meme ese del perrito ¿Viste? Que están las llamas Que dice It's fine No Y me quedo ahí Como tomando café solo así Y las llamas ¿Y qué muñeco se va primero? Claro, claro El de... El de Lula ¿El de Lula? Qué papel patético Lula ¿No? El de Lula sale corriendo Sí Qué papel patético el de Lula en China ¡Qué especiente! Y se va corriendo Se raja Rinraje Lo abandona rápidamente Escúcheme Yo creo que es un buen momento Para preguntarle a Jaime Durán Barba Sí ¿Qué está pasando en esta pelea encarnizada? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Y han entrado los salvajes al terreno ¡Hala mía! Estuve viendo unas pintadas que dicen Milley Pero aquí no sabes con qué colores están pintadas ¿Con qué color? ¿Con qué color? Amarillo ¡Opa! Y hoy renunció Patricia Bullrich Al Pro Al Pro Sí, sí Ahí tenemos la fórmula ganadora en primera vuelta ¡Opa! Es lo que me dicen los números ¡Mira mire! Sí, es cierto Yo vi un escenario así Es lo que me dicen los números Miren usted cómo está con todo Pero usted ya está trabajando, digamos Lo reemplazaron, ¿no? Está Calenchu Calenchu Chivachiva Le pusieron un catalán ahí Me han reemplazado por uno que se llama Yago ¿Cómo es? De Marta De Marta Yago de Marta Que asesoró a Scioli en la campaña 2015 Sí, claro Y a Ukele Y a Ukele De Malta De Marta De Marta Un español De Marta, sí Sí Así que usted está inquieto ¿Y cómo la ve, Jaime? No, yo estoy viendo esto La suya ya está La suya ya está No Qué problema, ¿eh? Cuando no está garantizada No es un... No... No está... El presupuesto no está cerrando Y la de Santiago Nieto Digan que estoy en Ecuador La de Zapata Que ahí estamos dolarizados Sí La de Zapata La de Santiago Nieto tampoco Pero fíjate que yo estaba viendo Porque a mí me apasiona esto de la numerología Claro, claro Y los años que terminan en tres Sí Son años que para la política argentina Han significado como traiciones ¡Oh! 1993 Sí El Pacto de Olivos ¡Opa! Mira Es el momento Mira vos ¿Cómo está con el Pacto de Olivos? Se alía con Alfonsín Sí Y lo cagan a Dualde Ajá Mira En el 2003 Qué lenguaje Qué lenguaje En el 2003 Es la venganza de Dualde Sí En contra de Menem Sí Y lo pone a Kirchner Sí En el 2013 ¡Uy sí! Tiene razón Traiciona a Cristina Sí Se va por afuera Sí, sí Y le gana a la provincia de Buenos Aires Y ahora Y le quita la elección Y 2023 ¿Quién traicionará a quién? Todos contra todos ¡Epa! Es como la película El Padrino Cuando le dice El que te toque El que te toque Estamos viendo por un lado La emancipación de Horacio Claro Que ha decidido Enfrentar Mirá A su mentor A su padre político O a la persona Que lo presentó en sociedad De manera renovada Mirá Porque Horacio ya venía Ya venía Era del peronismo Del grupo Sofía Ya venía Pamil Pamil Triunvirato Esto Desca y Tonieto Felgueras y Tonieto Venía Pero ahora El que te toque la espalda Será ¿Cómo era? No sé si le dice así Estamos en un momento Donde pueden pasar muchas cosas ¿Quién es Calogero? Calogero Muchas cosas Muchas cosas Claro ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el traidor? Qué buena pregunta ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Y qué hay tantos que ya? Ese es el problema Claro Ese es el problema Pero denos pautas Jaime Usted que los conoce a todos ¿Cómo nos damos cuenta? A este traidor es por todas partes Claro Yo te digo lo que estoy viendo Y después ustedes analicen Jaime ¿Qué pasa si Presidenta Bullrich? ¿Qué pasa con usted Y con el tema De la consultoría política? Claro Tranquilamente Podemos seguir hacia eso Claro ¿Y qué consejo le da Patricia? Ella anda muy bien En redes sociales Muy bien en redes ¿Qué consejo le da? Ya le estuvo Ya estuvo haciendo un relevamiento Pues que vaya a ver ahora Más espectáculos Ella va a ver mucho A Tini Suesel Muy bien A Tini Suesel Ahora tiene que ir a Una recomendación Para captar el voto joven Ajá Ir al Chape Tour De Lali Espósito Al Chape Tour Y darse un beso Con Lali Espósito Eso generaría Millones de likes Que después se traducirán Qué tremenda idea Qué conocedor Eso es Qué conocedor O sea una coreografía Es por ahí Condición humana Trasladada a la política Tremendo Primero la triple T Totalmente La triple T La coreo Ahí está Y después con Lali Y después esta Después con Lali Qué bueno Más los jóvenes Que le aporta Milley Que van a ser determinantes Hay muchos Que van a votar Por primera vez Ahora Que tienen 16 años Mire claro Y esos votos Los tiene ahí Cautivos Villey Bueno Si esas dos Fuerzas se unen Me parece que ya tenemos La fórmula ganadora En primera vuelta Qué barra Pero Y qué Después lo que dure eso Es otra historia Yo estoy hablando A usted le pagan para ganar Estoy hablando De ganar elecciones Totalmente Después cuánto dure eso Bueno Nos viene otro Pedro Castillo Quizás tenemos A futuro Vamos a tener Un escenario muy peruano Claro Exactamente Lo único que nos faltaría Te das cuenta O un escenario Como sucede también En Francia Que es un escenario De inviabilidad permanente Bueno Eso ya lo tenemos Que quiere hacer reformas Pero tiene la calle Explotada Correcto Ojalá fuéramos Francia Por eso Pero fíjese Jaime Acá Si las reformas La calle siempre está explotada O sea Qué agudo No va a ser difícil Porque ya la gente No se deja gobernar Ni se deja Guiar Cada uno tiene Su propio criterio Y ya no existen Los líderes Carismáticos O son expresiones Por ahí Sabe que alguien En el peronismo Me dijo Perdemos todo Sí Jaime El peronismo nunca Jaime Si usted Cristina lo llama Si pierde Es para ganar después Si lo llama Cristina Momento espectacular Para asesorar Ah Para Cristina Ayer estuvo Pero usted no valoraba La coherencia De los dirigentes Valoro la perversidad La perversidad Bien aplicada Bien aplicada ¿Cuál sería la perversidad Bien aplicada? Fíjate Ayer Que se aprobaron Leyes importantes En el Senado Sí Y estaban Todas las tribunas Llenas Ella volvió al Senado Y dejó Que las tribunas Se cierren Claro Mucha gente Familiares Gente que Tenía mucho dolor Sí Claro Que se expresaba Y fíjate Que todos ahí En la Cámara de Diputados Estaban pidiendo silencio Que sea una sesión Más ordenada Y ella dijo una frase Ellos están hablando ahora Por tantos años de dolor Eso es un dirigente Que sabe aprovechar Y sabe transformarse De todo Jaime Bueno Jaime está con todo Es mejor que Jaime Acá El nuevo Jaime Por eso Digamos Por eso Jaime no se escapa una Tenemos que enfrentarnos A una figura política Espectacular ¿Quién? Es espectacular Es espectacular Y ahí hay calle Así que para En el patria Sí En el patria ¿Y con qué lema ¿Con qué lema Puede volver a presentarse Cristina? Conociendo la información Que yo tengo ¿Y qué lema Va a tener Cristina Ahora Si se presenta? Bueno No queda otra ¿Ese es el lema? Sí No hay otra No hay otra No hay otra Es muy buena Podemos pedir La conclusión final No hay otra De Alfredo Puede ser Porque Alfredo En estos días La gente lo quiere Escuchar a usted No hay otra Es muy buena Es una voz Guardatelo Guardatelo Porque te lo van a robar Te lo van a afanar Sí, sí, sí Qué vergüenza Cómo le están Todos haciendo el juego A la condenada Terrible Bueno, pero estaba recién Jaime Así que viene Cuidado Cuidado Terrible Yo lo Tenía como un tipo Dirigente Claro, claro Jaime de una mano Por favor No, él dice que es un profesional Viste, vos le pagás Y él te seca Claro Qué vergüenza No le gusta eso No No le gusta el panquequeo Es un sicario No Es un sicario Es un mercenario A Cristina Dijo La perversa buena Tremendo La perversa buena Un oxívoro Fenomenal ¿Cuándo será el día En que En vez de aplaudir La viveza criolla Aplaudamos la honestidad Muy bien Muy bien Muy bien Alfredo Leucón Faro moral de la nación Faro moral Ahí tenés De la nación el canal No del país De la nación más Más Claro, claro Claro, decilo de nuevo Decilo bien Que es la nación más uno Claro Claro El único Muy bueno Muy bueno Qué bueno La gente se enganchó Con el eslogan Que usted dice Más gorila que quién Que Quincón Alfredo Leucón Más gorila que Quincón Muy bueno Y ya los productos Que estoy haciendo En lo de Leucón Y el halcón en gel El halcón en gel El otro producto Que vamos a vender ¿Para qué sirve El alcohol en gel? Por ejemplo Te cruzas con un quineris Sí, le doy la mano Le da la mano Por compromiso Porque los cortes Nos quitan los alientes Claro Y después ¿Qué haces? Te pones el halcón El halcón en gel El halcón en gel Y no perdés ningún No te contaminan Escuchame Ni el dengue te agarra Mata todo eso, ¿no? Mata todo El halcón en gel Qué bueno El halcón en gel Pero ¿hay producción suficiente? ¿Hay producción suficiente? Claro No, son productos Gourmetes Limita Son gourmetes Mamita ¿Cómo estás? No, se va a vivir la AFIP No, claro No, va para las torres Tiene un chivo ahí en Luzu Con el changuito Ahora el changuito Lo va a vender El tipo penete Y lo va a tirar Aupicia O de Leuco Sí, para su producto Es muy bueno Por lo menos un auspicio privado Muy bien Claro, está muy bien Estamos hartos De que siempre Este auspicio En las intendencias Las gobernaciones Los señores feudales Los señores feudales del interior No, no Que quieren venir acá A presentarse como Figura del republicanismo Ya lo vimos con Néstor Kinner A eso Como quedaba muy lejos Santa Cruz Nos quisimos mirar Claro Y nos comimos 20 años De Castro Chavismo No Tremendo Te acordás que al principio Vos estabas cerca de ellos Sí No Qué carpeta Eso le tiró No me cambié No, no No Qué memoria Nelson Yo me acuerdo de un almuerzo Que vinieron Sí, sí No se acuerda No se acuerda Era muy crítico Nelson Y Alfredo Y Alfredo Después cambió Estuvo bien Estuvo bien Cambió No se dejó Bueno, yo también Fui a comer a Claro Que cambió también usted Claro, claro Sí, sí Cuando le dije Que se viene el surbaje Claro, me acuerdo Usted la vio Pero la vio Que uno al principio Lo veía él Como Tristán Tan simpático Mirta Y está muy bien cambiado Mirta Ahí Sos brava Mirta Sí, sí Sobravísima Qué bueno Por favor No puedo perder 20 años más Piense En qué país Me van a ¿Qué le preguntarías A Cristina Si va a tu mesaza Mirta? Muy bueno No creo que venga No Pero ¿Qué le preguntarías? Creo que se anime Creo que se anime No, coincido con esto De que No se va a quedar A cuidar los nietos Muy bien Muy bien Con la familia No hay que estar Muy bien Bueno, ¿saben qué? Cuando se va de las cámaras Se apaga Me pasó a mí Durante la cuarentena Claro Es así La familia te consume Todos te piden plata Los nietos son de terror Sí Muy bien, querida En eso En eso la respeto ¿La respeto? ¿En eso no en eso? Muy bueno No, en eso nada Muy bueno La plata también Bueno, atente con esto ¿Qué artículo escribió hoy Carlos? Carlos, muy bueno Muy bueno Carlos Desmenuzando las complicaciones Que puede traer el plan de la reta Impresionante, Carlos Muchas gracias Impresionante, Carlos No dejaste rincón sin explorar Sin considerar Nada Sos un fenómeno Nada Muchas gracias Los artículos que esconden Vos los descubrís Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Cuál es el título? Nacho Ortelli Sí Ya te lo digo Título Sí, fue un título potente De hecho lo comentamos Debe gestionar un acuerdo Entre la justicia federal Y la porteña Susceptible de ser impugnado La endija Para que Guado de Pedro Se cuele en la discusión Impresionante Ahora, le digo algo Nacho Dicen en la ciudad Dicen que ellos Con eso están tranquilos Que no Que no ven ese escenario Sí, me consta Yo pongo un poquito De reparo ahí Porque Bueno, Carlos se tiró Tiene poder de daño Todavía el oficialismo nacional Y puede opinar Guado de Pedro Y también resta ver Qué termina siendo Servini de Curia El tema es que Si les conviene o no A ellos Y yo creo que Probablemente Al gobierno nacional Claro Por ahí esta movida Al kirchnerismo Le conviene Al que no le conviene Es al presidente Por ahí Horacio Rodríguez Larreta Terminará Recogiendo los pedazos Del kirchnerismo estallado Muy bien Será el candidato Del peronismo Epa 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 No, porque además Te lleva por ese camino Y te hace pensar En algo Y me imaginas Ah, mira A dónde Estoy pensando Si es mi tapado No No Marcelo Rocha Nos manda saludos Nos escucha siempre Nos manda un chistecito Dice Eh Mirá Mirá Mi amor Vamos a la pile Gualtelo Apa Se nubló No Osvaldo Bazán También Dice Nos manda un saludo Beso Me están llamando alguien La tienda Se llama La hiperinfla Un beso para Ovaldo Un beso grande también para Ale Fidalme Que nos escucha siempre Para Luis Salerno Y Norita su esposa También Grandes oyentes De nuestra programación El amigo Haroldo Mirá También A ver A ver Qué dice Cuidado Cuidado Buenísima la versión del Pelao Muy buena Parafraseando a los vecinos pinchas Que nos vienen gastando hace años Él es del Lobo A un año Comenzaba la guerra contra la inflación Claro El 7,7 a 0 No se olvida más Tremendo Ay, tremendo Como lo asoció con el fútbol Claro Son 7 goles Casi 8 Y recuerda Al padrino Dice Es Alemania en el mundial Totalmente El primero que te venga a proponerte Una tregua Ese será el traidor Claro Tataglia 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 Un grandote medio jorda Sí, sí ¿Cómo era el que te venga a proponer la tregua? Será el traidor Es el traidor Sí, sí, sí Oscar Amín desde Ushuaia Tataglia también Nos manda muchos saludos La querida Patricia Alejandra Martínez también Pato Julio Brahim Julito Un oyente también Que es histórico Siempre Del pase ¿Quién más? Romy Romano Dice Carlos Único y Genio Gracias Saludos a la mesa Por favor Lea algunos de los chistes No se puede encantar No, habría que decir la frase del padrino En la voz de alguien De nuestros personajes Vamos a buscarlo ¿Quién puede decir? Vamos a encontrarlo En distintas versiones ¿No? El que venga ¿Cómo es la frase? El que te venga a proponer la tregua Es el traidor Muy bien Muy bien A la pelota ¿Y Hugo? ¿Y Hugo cómo lo dice? Escuchó Escuchó Una cosa Acá Acá El que te venga El que te venga a proponer Un armisticio Una tregua Ahí está Ahí está Clarísimo Mamita A ver Mirá Juan Carlos Rúa Lo que manda Aprovechando este clima Dice Carlos Simulacro de votación En el colegio de mi hijo Mirá Total 83 chicos De quinto año De quinto año Ya pueden votar Javier Milei 72 votos Ojos son muchos Dice Bueno Lo podríamos juntar con Giacobbe Claro 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 Marcello Fallazzo Dice Buenas tardes Tengo un hijo gorila Porque Marcello dice ¿Saben por qué los políticos Gastan más en cárceles Que en escuelas? Porque a las escuelas No van a volver No Daniel L También nos manda salud Ojalá gastaran más plata En cárceles Pablo Dante Aravena Corti Mirá Qué lindos apellidos Emilia También Dice Carlos ¿Estás en cartelera En algún lugar? No Todavía no Pero ya va a llegar Próximamente Saludame Carlos Soy Daniel Estoy amasando En Pilca Nilleu Río Negro Río Negro Para votar Es lo mismo Mirá Mirá qué lindo Mirá qué lindo Está amasando Y no se escucha Mirá Adrián dice Me río solo en el auto La gente me mira Claro Sos crack loco Lejos el mejor José María Panero También nos manda saludos Bueno Una cantidad de gente impresionante Cuánto cariño Que le da la radio Este Carlos La frase del padrino Tecio era el traidor Tecio Tecio La frase del padrino Por Lilita Lilita que diga Que venga a poner la tregua Espere Carlos 2746 Conexiones en Youtube Saludos a Caterine Eduardo Oscar Graciela Colman Patry Sánchez Miguel Cass Mariano Lafranconi Mauricio Marín Willy Banana Oscar Caputo Impresionante Patricia Mabel de Palma Todos los que se han conectado Hoy también Besos a todos Virginia Miller Dice Porfa Empezá a llamar A Cherruti La portavosta No Es lo único Que le baja del cerebro Es muy fuerte Es muy fuerte Está re enojada la gente Pero claro Si te ven en la cara Y te dicen Cualquier verdura Obvio Obvio Pelado Hoy no hace policiales Pelado 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 ¿Qué te pasa? Estás muy mal ¿No con esto? No, no Me hago eco de la calle Muy bien Muy bien Un aplauso Está re caliente la gente Pelado Muy bueno Con todo respeto La cruel verdad Muy bien Hola Carlos Dice Hugo Te paso este chiste Un muchacho le va a pedir La mano de su novia Al padre El padre le pregunta Cuanto gana El muchacho le dice 100 mil por mes Y el padre le dice Con eso no alcanza Ni para papel higiénico Se encuentra con la novia Y le pregunta ¿Le pediste la mano a mi papá? ¿Qué te dijo? Y que cagás mucho No